¡Epa mis hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos. Bienvenidos a un video, hermanos, del Tío GP. Si no le has dado like, no te has suscrito y no le has dado la campanita, pues no sé qué estás esperando. También visítame al resto de redes sociales en este gran, gran videíto que estamos haciendo el Tío GP. Vamos a ver un personaje bastante, bastante olvidado. Y por supuesto contarles que es mi cuarto personaje que armo de forma pues algo decente mid-level. Para los que no saben, yo juego en Hellheim también. Y juego en una faceta Hellheim de un nivel 500-600, es decir, low level. Lo cual es algo que yo realmente aprecio bastante. Aprecio bastante jugar en todos los tipos de niveles. Sea bajo, mediano o alto. Y a Zapato MG, pues fue uno de los MG para los que me siguen en Facebook, que yo hago directos en Facebook. Jugué en stream cuando pues estaba toda la evolución de la 16 parte 2 con el MG de fuerza. Ya hemos visto el build del TAM, pues no, el MG de fuerza tan sencillo como económico. Ya lo subí al canal también. Pero qué había pasado con el de energía, ¿no? Qué onda, este se quedó 619 que lo he leveleado un poquito. Y realmente ya lo terminé de armar. ¿Recuerdan todo ese... El video, pues, de los packs? Bueno, ok, si no, dale un vistazo igual. Pues ya pude vender un montón de talismán o flak y todo. Y como en Hellheim realmente valía barato, no barato, sino caro. O sea, 45, 50, 60 bless, el pack de 5. Me pude armar un poquito porque este personaje estaba netamente calato salido con todo lo del speed. Así que lo armé y si no lo hice de fuerza sabiendo que me convenía quizás un poco más, es porque yo me quiero pegar más al lado de la nostalgia con un MG. Y a sabiendas que mis personajes en Hellheim no determino querer llegar a un nivel altísimo a pesar de que tenga punish en el servidor con mi Dark Lord, etcétera, etcétera. Quiero divertirme jugando en estos niveles, farmear, armarme de poco en poco. Quizás yo ya decida, pues, desarmarlos todos, armar uno solo, levelear un poco más. Ya es un poquito más tedioso, así que yo, acá está mi vacilón. Así que hermanos, zapato MG está 6.19. Planeo hacerle más cosillas como bajar la energía, quizás también la fuerza y meterle más agilidad. ¿Por qué? Porque el gran set de este personaje es un Blood Angel, así es de energía. Yo pensé, Carlitos, ¿por qué no para el video te consigues, pues, un Gaion con Anubis? Bueno, realmente acá está la diferencia. El Gaion con Anubis si tienes elfa de energía, yo siempre estoy pegado con un elfa de energía acá. ¿Por qué? Para que este personaje no pare de pegar y la elfa pueda coger todo el zen, joyas, ítems excelentes en adelante. Tanto Sandalio como, por supuesto, pues, mi DL están farmeando en diversos mapas tipo Uruk, Devender, Nars, ¿no? Por ahí, como para poder acumular la mayor cantidad de joyitas. Así que sí, el team Blood Angel está completo. Mis cuatro personajes están completos. Esperaré un Speed Server para meterle a un Kundum. Lamentablemente, pues, el Kundum es un personaje de maquia que ya le recontrasaca la concha a un MG de energía. Hay que ser sinceros. Así que, vamos al tema. En este caso estaba mostrando los sistemas que estoy usando. Lo he conseguido más 9, más 16. ¿Por qué elegí este set que me costó 330 bless en Hellheim versus un Gaion con Anubis que podría haberlo conseguido en 100 bless? La verdad es la defensa, ¿ok? Y, aparte, el Gaion yo no lo quería usar más 9 para meterle el Harmony. Realmente, sacrificar Double Damage para más defensa y aguante realmente, y también el Pendiente, que es muy necesario, me sirve mucho. Unas alitas más 9 simples, nada más. Ya le compré a todos un Lemuria. Lo siguiente que yo tengo que hacer, por ejemplo, ya aquí con mi Elfita, es juntar muchas más joyas y ya armarme Lemuria, aunque sea la primera y la segunda opción, como para ya estar más tranquilo al llegar a 6.30. Así que, mi personaje realmente me gusta mucho. Todavía no le he concedido anillos de DHP o de D nada más. De momento, esto está bien. Me complementa bastante. Tiene muy buenas opciones el Blood Angel. Y mis armas me encantan. Y acá yo les voy a dar un tip y consejo antes de mostrar el arbolito como lo he armado, ¿ok? Las Deadly Staff han sido realmente baratas. He conseguido dos de AG. Ya saben ustedes, cuando le maxé, pues, todo el término, hermanos, de agilidad, probablemente el AG podría quizás ser un problema si es que no mato rápido, pero, en fin. O sea, ya tengo dos acá. Excellent Damage, Attack Wizardry y AG. Excellent Damage, Attack Wizardry y AG. ¿Ok? Su Pendiente o su Irring más 200 de HP. Y listo. No necesito absolutamente nada más para poder matar. Lo siguiente, pues, vendría a ser el arbolito. El arbolito como lo armado. Realmente yo me vine al principio, ¿ok? Porque apenas tú aprendes Comet Fall, ya puedes ir aprendiendo nuevas habilidades. Pero realmente el Elemental Charge, que vendría a ser la fusión de lo que nos da, pues, más, en este caso, defensa, rango y más cosillas por ahí. ¿Ok? Tanto como ataque también. Me conviene bastante. Y vemos que el Havok realmente es, para mí, tope de gama. Este es uno de mis mejores personajes, probablemente, en Helgen, a pesar de que el Dark Lord ya tiene Punish. Es lo único, por lo único que le podría faltar quizás a este personaje. Pero vamos a hacerlo de una forma tradicional. Ya realmente, hermanos, realmente no falta mucho para Nixis. Así que vamos a levelearlo. Quizás le paguemos un poquito. Y nos vamos a ir a Nixis cuando todos estén 6.30. Ya que Zapato MG es el más, o el de más alto nivel que yo poseo acá. ¿Ok? Sí, es uno de los más altos. Es como que la última adquisición de Helgen. Y a la siguiente probablemente sea un rico Kundum. Como probablemente en un Speed, como para complementar ya el party de 5. ¿Ok? Así que por ese lado vamos bien. Falta maxearle frutas. Falta maxearle un poquito más de cosillas. Así que en cuestiones, hermanos, del árbol. Opté por ponerle 10 de ajá. Defensa, agilidad y un poquito más de cosillas. Ahora que yo ya tengo alas de tercer nivel. Porque realmente no esperaba que tuviera alas de tercer nivel. Podría maxearle más daño, Steel Defense y más cositas que me ayudarían bastante. Este personaje puede aguantar en feria. No hay ningún problema. En un spot de 5 por ahí. Ok, es uno de los pocos que quizás están aguantando. O sea, a mí me parece bastante genial que le pueda pegar a todo. Ya que cuando los leveleo juntos, pues el D le tiene Punish. El BK le pega a todo. Entonces es algo mucho más complementario a lo que quizás tenía antes este personaje. En su arbolito le he maxeado cosas muy importantes. Muy, muy importantes. Acá en Speed. Luego estaba, seguí esto de acá para tener más Life. Porque solo tengo actualmente este ítem con Life. No tengo absolutamente nada más. Ni siquiera en las armas. Entonces ya mínimo dos armas con Life ya me permiten aguantar algo bien. Así que hermanos, acá les voy a dar un consejito por si están jugando MG. Quizás si son de bajo nivel o no tienen las mismas armas. Recuerden que los MG antes no poseían un bonus al usar dos Staff igualitos. Pero acá les voy a aclarar algo bastante simpático para que puedan ver, ¿no? Ok. Yo tenía esto de offhand. Veamos acá nosotros esto. Veamos nosotros el daño. Ok. Veamos nosotros aquí el daño. Acá lo tenemos perfecto. Miren. Nosotros tenemos una muy buena bonificación usando el Havok Spear. No hay ningún problema. Cuando tenemos dos armas iguales. Inclusive, si las dos armas, hermanos, son más 9, te complementa mucho más. Mira, esta es una Deadly más 1 nada más. Y no llega a la bonificación correcta que podría llegar como esta más 9 por el tema del Rise. Si tú le pones una Lighting Sword, que también es buena, ¿no? Excelente, Damage Life. Probablemente te sirva muchísimo en mapas más bajos. Pero no te va a sumar en mapas, pues, probablemente más altos. Así que lo recomendable, hermanos, es tener dos Staff iguales. Así es. Mientras más Rise sea, si tienes 2 más 15, te va a sumar realmente muchísimo más daño. Es decir, si no usas Socket, puedes usar Blood Angel, Arcángeles. Si es un poco caro realmente comprar, pues, no sé, 2 Deadly más 15. Aparte que reparar y hacer más huevas es un dolor de cabeza. Por eso prefiero tener el ítem más 9. Esas son cositas o tips que yo les podría enseñar. Por si tú te compras tu típica Legendary Staff, Resurrection, ¿no? Y te pones, pues, por ejemplo, un Chris o una Lighting Sword, no lo sé. Porque prevé que realmente vas a pegar más si usas dos Staff igualitas. Preferiría usar dos Staff Legendary o dos Resurrections a usar Staff distintas. Creo que eso ya está en esquemas del pasado, hermanos. Así que, pues, hermanillos, espero les haya gustado este videíto. Esta es la nueva adquisición de Helgen. Pronto subiré más videítos. Esto lo podría considerar como un video build, más o menos, de este personajecito. Es como que el cuarto personaje que termino en Helgen. Estoy bastante, pero bastante feliz de armarlo. Me gusta jugar mucho en estos niveles, hermanos. Así que, si no le has dado like, no te has suscrito, hermanos. No le has dado la campanita, no has visitado las demás redes sociales. Pues, no sé qué estás esperando. Espero les haya gustado mucho este videíto. Y los dejo, hermanitos, con un hasta luego. ¡Chupatesa!